Al llegar a casa No la encontraba Todo era silencio, no había nada Llamé por su nombre y no contestaba ¿Qué motivo di para que se vayan? Al cerrar la puerta no hubo palabras Que contemplen ver sus hermanos Mira, me enjugué una lágrima al recordarla Y me tragué el dolor bajo la muralla ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? ¿Qué razón la llevó a fingir si éramos tan felices? ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? No merezco sufrir así Si todo se lo jodí No merezco sufrir así Al llegar a casa no la encontraba No era silencio, no había nada Llamé por su nombre y no contestaba ¿Qué motivo di para que se vayan? Ya, ya, ya Al cerrar la puerta no hubo palabras ¿Qué motivo di para que se vayan? No merezco sufrir así No merezco sufrir así Si todo se lo jodí Siempre pienso en ti Siempre pienso en ti, amor Volverá, amor Volverálor